¡Oy! Apple rediseña emojis con 5 tonos de piel diferentes, parejas lésbicas y gays y todas las banderas. Emojis, la nueva democracia. Se filtran 4 capítulos de la nueva temporada de Game of Thrones. Ya se busca por todo Westeros a Edward Snowden. Fallecen los escritores Eduardo Galeano y Gunter Grass. Y Twitter ya se confiesa fanático de ellos de toda la vida, güey. Y rápido y furiosa se mantiene en el top de la taquilla mexicana. ¿Ves? Ahí es donde debe estar la Secretaría de Educación repartiendo libros e inscripciones al programa de educación de los adultos. Todavía hace mucho por hacer. Yo soy Chumel Torres y esto es el pulso de la puta república. Amigos, América. El único continente donde pueden coexistir Nueva York y Perú, esta semana fue protagonista de noticias mundiales. Todo después de que la séptima cumbre de las Américas, o como nos gusta llamarle, los amigos invisibles de Estados Unidos, se llevara a cabo esta semana en Panamá. Muchos highlights para los de CSH, cosas brillantes. Hubo en esta reunión que conjuntó a las principales potencias de Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica. Como si hubiera potencia en Centroamérica. Pero bueno, pues también Centroamérica fue. En esta reunión fueron varios los momentos que provocaron las risas de los telespectadores sin alma porque nadie quiere ver la cumbre de las Américas en la tele. No me chinguen. Primero, el error de Zuckerberg. Por equivocación, el fundador de Facebook y versión de Archie de la vida real, Mark Zuckerberg, entró a una reunión que sostenían los presidentes de Panamá y República Dominicana, es que así es Dominicana, pero nominada, en Río. Zuckerberg se detuvo frente a la puerta donde estaban reunidos los presidentes, miró a los presentes y se volteó como si se preguntara, ¿no es aquí? O como se dice en inglés, ¿is it not aquí? Al mismo tiempo que un agente de seguridad salió a su encuentro para bloquear la entrada. ¿No te aceptaron la solicitud de entrar a la amistad? Es decir, como en sus buenos tiempos, cuando era un misógino en Harvard, a Zuckerberg no lo dejaron entrar a una fiesta, 10 años y billones de dólares después. Ah, cabrón, estaba buscando la cumbre Illuminati. No, papi, esta es la cumbre del perreo, dale. Pero si es Panamá, ¿no? ¿O es Nicaragua? Ni qué importa, voy a comprar los dos. Zuckerberg fue invitado al país centroamericano para participar en la segunda cumbre empresarial de las Américas. Pero eso es lo que pasa cuando eres un huevón y nomás hay una palabra de diferencia entre los dos eventos. Aparte de que Zuckerberg podría ser presidente. Y también trascendió, ¿cómo de que no? Que nuestro presidente, el conductor de este bólido del progreso llamado México, el licenciado presidente don Enrique Piña Nieto, diera la nota milenial al sacarse una selfie con Mark Zuckerberg. ¡Qué moderno! Buenas tardes, señor Mark Zuckerberg. Quisiera tomarme una foto de esas de las selfies, como le dicen los chavos modernas. Tómala, ve. No tengo idea que enseñar usted, señor. Soy el presidente de México. México, me suena... Es que tiene igual, vale verga. Entonces primero yo le tomo la selfie a usted y luego usted me la toma a mí y ya las juntamos las dos selfies, ¿no? ¡Ah! Peña Nieto, claro que sí, ya me acordé. En su cuenta de Instagram, nuestro guapísimo y maderno presidente dijo, Saludé a Mark Zuckerberg este mañana, coincidimos en Panamá y avanzamos en los detalles de la próxima llegada de internet.org a México. En referencia al proyecto de Facebook de traer internet gratuito a las comunidades pobres mexicanas. Y devolver los cyborgs al servicio de Facebook. Lo último es información no confirmada proveniente de la cuenta de Twitter de San Juan Martínez. También un highlight para los de CH, cosas brillantes. Esta fiesta de naciones y subdesarrollo la dio uno de los países que más batallamos para encontrar en el mapa, Bolivia. Cuyo presidente y versión femenina de Rigoberto Menchú, Evo Morales, pidió disculpas después de que uno de sus guardaespaldas agrediera con una pistola Taser a uno de los fotógrafos. Buenos días, presidente, quisiera tomar unas fotos para la... ¡Arturo! ¡Eh, hombre, trae uno de los aparatos para robar las almas! Creo que así hablan los bolivianos. ¡No, señoras, no! ¡Cabrón! Mis culpas si pasó algo, declaró Morales. Para el presidente de Bolivia, ese suceso fue consecuencia de la forma avasalladora con la que actúan los periodistas. O sea, es su culpa. Pero quienes se llevaron la nota fueron dos de mis países favoritos. La nación más grande del mundo, EU, y la tierra del héroe y benemérito Facundo Bacardi, Cuba. A los cuales reúno cada fin de semana o cada tarde, para que me hago pendejo, en una deliciosa Cubaby. Barack Obama y Raúl Castro tuvieron una reunión histórica en esta séptima cumbre, marcando el fin de una hostilidad que duró más de 50 años como el matrimonio de tus abuelitos, pero ellos cogen aún menos. Obama declaraba, estamos en posición de avanzar hacia el futuro y olvidar las dificultades del pasado. O sea, olvide lo pasado y no te acuerdes de aquel ayer. Mientras que Castro decía, estamos dispuestos a discutirlo todo, solo tengan apagado a Fidel Castro. Bueno, en realidad solamente dijeron que están dispuestos a discutirlo todo, solo que sí estaría bueno que no tuvieran apagado al otro viejito, chinesio, cabrón. Después de esto tuvieron una reunión inédita que no sucedía desde hace 50 años, básicamente desde Fulgencio Batista, un dictador cubano que antecedió al otro dictador cubano, Fidel Castro. No se crean cubanos, no nos coman, pero sí. 10 presidentes de Estados Unidos tienen deudas con nosotros, pero no Obama, declaraba Castro. Dijo Castro en su discurso sobre los presidentes de Estados Unidos que se han pasado bloqueando los de la civilización desde 1959. Castro dijo que Obama es un hombre muy honesto. Para el líder cubano, la forma de ser de Obama obedece a su origen humilde. Y por supuesto hay que sabe bailar más verga que Bush. Castro también bromeó con el hecho de que no lo hayan invitado a otras cumbres. Como me deben 6 cumbres que me excluyeron, 6 por 8, 48 minutos me tocaría hablar. Raúl Castro también aprovechó para anunciar sus próximas fechas de stand-up en Cine Tonalá. Pues ¿cómo lo van a invitar si era el tío hippie Malacopa? Y es por eso que la caída de los precios del petróleo... Hermano, hermano, lo que hace falta en tu vida es un poco de ron, baile, sabor, salsa y de buen comunismo. Nosotros llevamos 50 años llevándonos de huevos y todos nos odian a los comunistas. Nos tienen envidia, les da coraje que nos vaya tan cabrón. A esta Rusia superverga. Y a otros países que también son comunistas como... Comunistopolis, Islandia también, muy buen... Comunislandia. Comunislandia, más bien. Y otros más padres también que hay un chingo, un chingo de socialistas, somos un putero. O sea, sí somos un putero porque Cuba es medio putero, pero somos muchos aparte. Señor Castro tiene el micrófono apagado. A mí no me dices qué hacer, te odio pinche Eisenhower. Te odio donde sea que estés, anciano decrépito. Chiste cultísimo. Desde el pulso de la república solamente deseamos que la fraternidad entre las naciones se fortalezca para el bien de todos. Y sobre todo esperamos que con esta apertura de Cuba hacia el mundo, la cultura, el conocimiento y sobre todo el ron, se vuelvan más accesibles por el bien de la sociedad. Regresamos. Esto es el flash. Amigos, la cocaína. El polvo que desbancó a la harina para hot cakes como el más deseado del mundo esta semana fue notición. Todo después de que una avioneta en Venezuela se estrellara con una tonelada de cocaína adentro. ¿No sorprende que un avión se estrella en Venezuela y esté lleno de drogas? No. Lo realmente sorprendente, o no tanto, es que dentro de los restos dos pasaportes de los presuntos pasajeros eran de la PGR. El primero, Norberto Filemón Miranda Pérez, se desempeñaba como Director del Área de Dirección General de Servicios Aéreos, o por sus siglas, DGSA. En 2008 y el segundo, Francisco Engombia Guadarrama también era aviador. Desde el polvo de la república no nos queda más que lamentar este trágico accidente, pero también recomendar a la PGR que deje de exportar tanto talento al extranjero. Amigos, Brasil. Tierra de la Zamba, las caipiriñas, dato que le encantan al Joto de Víctor, fue noticia. Todo después de que miles de brasileños marcharan el pasado 12 de abril para exigir la reduncia de la presidenta Dilma Rousseff. Dilma, después de estar en la cima del mundo y que todos la mamaran con que Petrobras esto y Petrobras lo otro, que buena onda, se envolviera en un escándalo de corrupción que la sitúa en la aprobación del 13%. Así es, 8 de cada 10 brasileños preferiría ser gobernado por un cono naranja, una presidenta en jaca por un escándalo de corrupción. Qué sentidos brasileños, qué brutos. No es como que su líder tenga Ferraris o aviones, que poquita aguantan. Y qué bueno. Amigos, la revista Proceso. Esa versión que a veces parece una publicación premium de machetearte, la semana pasada estuvo en el escándalo. Ya que el pasado 12 de abril publicara que el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong Habita una casa en Lomas de Chapultepec, la cual fue comprada por su esposa a una empresa de Carlos Sosa Velasco, quien obtuvo contratos millonarios durante el gobierno del ahora funcionario federal de Hidalgo y que es uno de los contratistas de Pemex Refinación. En su respuesta al reportaje Osorio Chong Rechazó que él, su esposa o algún familiar sea el propietario del inmueble en el Distrito Federal y pidió que la revista publique una aclaración no solo en el impreso sino en el digital de la misma forma en que se difundieron los falsos señalamientos de que los inmuebles ya referidos son de mi propiedad. O sea, no que son míos de Chumel, sino que él dijo que eran de mí. O sea, no él dijo que eran míos, sino que él dijo que son suyos de Osorio. Chong. Según Proceso, la casa cuesta 50 millones de pesos. Ya ves que les encantan las propiedades chiquitas acogedoras. Acogedoras para el pueblo, cabrón. En una carta dirigida a Rafael Castañeda, director de Proceso, el secretario de Gobernación declaró Ninguno de estos inmuebles son míos, ni de mi esposa, ni de alguno de mis familiares, como lo señalé previo a la publicación de dicha edición. Reitero, no son de mi propiedad. De manera que Proceso tendrá que publicar la carta de Osorio Chong Donde comprueba que las propiedades que él dice la revista que tiene no son de él. A eso en la política se le conoce como drop the mic. Y lo que le aconsejamos a Proceso es Si le vas a tirar un putazo a alguien en frente de todos, Procura no fallar. Un juez argentino ordena la detención de Justin Bieber. Así es, en Argentina se ha ordenado el arresto de la bella cantante Justin Bieber Si pone un pie en el país después de que la estrella se envolvió en un escándalo Por no enfrentarse al interrogatorio después de algo sucedido en un club de Palermo Hollywood. El fotógrafo local Diego Pessoa acusa a Bieber y a sus guardaespaldas de haberle puesto una putiza Cuando intentaba fotografiar al contante después de abandonar un club trendy en esta zona de Buenos Aires. El juez monarense Julio Baños declaró Considero que es el caso ordenar la inmediata detención de los imputados Justin Bieber, Hugo Alcides, Henry y Terrence Reg Smalls Con el objeto de complementar las declaraciones ordenadas, viste. Este es el último de los problemas con la justicia al que se ha enfrentado la hermosa cantante canadiense. Ya en Estados Unidos fue arrestado en Miami por conducir a gran velocidad fumando O protagonizó un registro en su casa de Los Ángeles tras denuncias vecinales por vandalismo. En Australia también fue detenido en el aeropuerto cuando uno de sus colaboradores portaba restos de marihuana. O Alemania donde dejó a un mono abandonado. Todo eso nos hace pensar que la estrella pop que les encanta a las Believers Tiene actitud más rock and roll que los strokes. Piénsenlo bien, no es tan descabellado. Regresamos con el pulso de la república, una idea robada de Argentina porque todos lo hemos creado acá. Amigos, la presidencia de los Estados Unidos es uno de los trabajos más importantes y trascendentales del mundo. Es como el trono de hierro pero sin que nadie te quiera matar. Bueno, sí, básicamente es como el trono de hierro. Pues esta semana la máxima silla tiene un nuevo contendiente. Here comes a new challenger. Así es, se trata de la esposa del ex presidente y jefe favorito de Monica Lewinsky, Bill Clinton. Así es la señora Hillary Clinton que el pasado 12 de abril se lanzó como candidata para la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero, ¿tiene Clinton los hue... bueno, no, la experiencia necesaria? Desempeñará un buen papel en este puesto. Si ella ya fue la primera dama y ahora es presidente, ¿cómo le vamos a decir a Bill Clinton? ¿El primer caballero? ¿El primer damo? ¿El gavioto? ¿El sigo? Ah, este es inglés. En su video de presentación Hillary básicamente apela a todos los grupos marginados. Latinos, gays, madres solteras, adultos mayores. O sea, básicamente su campaña fue diseñada con base en los nuevos emoji. Esperemos que pronto apoye a las bailarinas, a las princesas y a las berenjenas. Los republicanos, obviamente, ya tratan de vincular a Clinton con Obama. Y han expresado que elegirla no significaría nada más que darle un tercer periodo a Barack Obama. Porque solamente hay una cosa que un republicano odie más que tener a un negro de presidente. Y es a una mujer siendo presidente. A los 67 años Hillary Clinton ya no puede permitirse aquellos errores cometidos en 2008. No solo los 150 millones de dólares derrochados en una candidatura prácticamente muerta, sino la imagen de una persona calculadora, artificial, deshonesta y maquiavélica como la consideró el más de 60% de electores demócratas de ese país. O sea, todos piensan que es Frank Underwood y Claire Underwood en una sola persona. Rápidamente los republicanos se lanzaron al cuello de Hillary. No literalmente. Eww. Y mandaron cientos de mensajes para desprestigiarla. Porque no importa que sea el primer mundo, también en Estados Unidos la clase política es naquísima. Mitt Romney, el candidato republicano, en 2012 no pudo resistir la tentación de atacar a Clinton. Y declaró. Simplemente Hillary Clinton no es digna de confianza. Ella es una criatura de Washington. Claro, porque competir para presidente no te hace una criatura de Washington. Y menos donde hay videos arriba en internet donde haces declaraciones como esta. Los pobres están robando nuestro país. Y si Obama ganó, un moochero va a marcar a tu hija. Y luego tus grandkids van a ser half moocheros. ¿Es eso lo que quieres? No. Así que voten por mí. Voy a armar a los pobres y los usarlos para el fuel. Y vas a creer que hay un componente racial en todo esto. Pobres pendejos, pobres. Ojalá los maten a todos. Oiga señor Romney, ¿ya vio que Hillary Clinton se va a lanzar como candidata? ¡No mames! Ese monstruo insensible. ¡Qué barbaridad! ¡Pobberberation! Sin duda esta elección a la presidencia será súper interesante. Ya que también hay dos contendientes latinos y se trata de Ted Cruz y Mark Rubio. Ambos republicanos y ambos anunciaron sus intenciones de ir por la grande, o como le dicen allá, The Big, en las semanas pasadas. Desde el pulso de la República esperaremos pacientemente que los candidatos desarrollen sus propuestas y estaremos ahí para reportarles a ustedes todo lo que sucede. Ya ven que ser presidente de Estados Unidos es básicamente ser jefe del presidente de México. Para que nos hacemos güeyes, regresamos. Y antes de irnos queremos enviarle un saludo a Miguel Ángel Mancera, el Voldemort de la izquierda, el infiltrado de los progres, el Belzebú del PRD, el que nos hizo creer a todos que era Saruman el Blanco cuando resultó ser un traidor de Sauron. Ya que ha sido destapado por el presidente del PRD, Carlos Navarrete, como el próximo candidato a la presidencia. Lo cual nos demuestra una vez más que el PRD tiene la puntería para escoger candidatos como lo tiene para escoger horribles colores de corbata. Desde el Pulso de la República solamente esperamos que si ya no le había dado un infarto a nuestro viejito santo cuando se anunció la candidatura de Marcelo Ebrard por otro partido, ahora sí le va a dar el patatus con la triple competencia que le espera en la izquierda que está más rota que el tabique de Carmen Campuzano. Ya les amamos. Y esto fue todo por nuestra parte, yo soy Chumel Torres y esto fue el Pulso de la República. Les agradecemos su suscripción al canal y todos sus pulgares arriba. Yo me voy, pero no me voy sin antes recordarles como cada maldita semana que... Los amo, estupeds. Amigos, en días pasados estuvimos participando el HIOTS y yo en lo que fue nuestra propia manera de ayudar a la colecta de la Cruz Roja Mexicana. Lo que hicimos fue básicamente citar a un chingo de personas en el Parque México para vender que se tomaran una foto con nosotros. Estuvo bien padre y estas son las imágenes. Van a ser a 5, está bien. Y hay gente, chiquita, chido, en el Parque México. Vamos a ver si podemos hacer como donaciones para la Cruz Roja. Esperemos que las policías que están aquí atrás de mí me vengan a chingar. Esto es el Pulso de la República dona a la Cruz Roja. Todo es absolutamente para la Cruz Roja. Gracias por venir, gracias por sus donativos. Vamos a cobrar 20 pesos por foto. Este, porque para alguna razón se quieren tomar una foto con nosotros. Muchas gracias. Este, tenemos ahí los buzones, los alcancías. Si alguien quiere checar, no hay pedo, estamos ahí. Y este, vamos a empezar nada más en cuanto lleguen quietes. Y neta, 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 gracias por venir. Si quieren donar más, no hay pedo. Ya saben, son 20 baros. Si quieren donar más, you're very welcome. Para los 3CH son muy bienvenidos. ¿De todos? ¿De todos? No, muy fácil. Ya está, tío. ¿Más? ¡100 baros! A ver quién lo supera. Bien. ¿Bien? 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 Pues acá cobrando y donando al turroja. ¿Tú qué andas haciendo? ¿Puedes decir qué estás haciendo en este momento? Estoy mirando la boleta del señor. ¿Eres su padre o tutor? Pues no. ¿Si te parecen a ver, ¿bacanos dos? A ver, así, si nos parecimos. ¿Si te lo van a creer? Ay, Slayers. Boleta firmada. Ahorita vamos a la casa. Vale. 500 pesos, señores. A la Cruz Roja. Un aplauso, por favor. Venga, mamá, mi querido. No, hombre. Diego, muchas gracias, cabrones. Vamos. Muy bien. La Cruz Roja tiene fundada desde que... No, desde que Jesús fue crucificado. Entonces, ahí la Cruz Roja la atendió. Por eso, al tercer día. ¿La pintó? La pintaron. La pintaron, la pintaron. Dijeron, ¿sabes qué? La cruz pintada. Y fue ahí donde se inició la Cruz Roja. Pues ya lo dijo Chumel. Exacto. Exacto. Les queríamos agradecer un chingo porque la verdad es que todos dieron más de los 20 pesos que... a los que habíamos dicho que iba a costar la fotografía y dieron hasta 500 lanas. Niños, señoras, papás, este, morras. Todo el mundo estaba ahí donando y la verdad es que estuvimos bien contentos. Ya después ya no cabía el barro en las alcancías. Bueno, tuvimos que meter a las bolsas. Así que no es cierto. No, sí la recordamos todo. Luego les decimos las cifras oficiales porque Ricky todavía no ha contado el dinero. Muchas gracias por nada Ricardo eh. Y pues nada, les agradecemos un chingo. Y esperemos contar con ustedes para hacer otra cosa igual de chingona. Los queremos un putero. Si eres fan del pulso y no te has suscrito porque tienes 80 años y no le sabes al internet, puedes hacerlo dándole click aquí. Si eres parte del 1% de la población mundial, tienes un smartphone. Tenemos una aplicación para eso. Puedes buscarla dándole click aquí, aunque seas un pobre diablo y tengas un Blackberry. Si eres mis tías y aún no usas Facebook, puedes ser fan del pulso dándole click acá. Y si eres un cerdo capitalista y quieres tus productos del pulso, puedes comprarlos en esta tienda. Perdón. ¡El pulso es el mejor programa de noticias! Perdón. 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 Perdón.